yo creo que más mal le caes cuando haces eso y este era de verdad mis caos no los hace y ahí por dónde van para allá el control y del orden nombre como talidad vamos a ver una piscina a los que están allá en el salvador no está más gordo esto lo tiene muy bien ¿Es muy caro? Depende ¿Qué quieres ver?